Ya llevamos varios días de Squad Buster Global, así que hoy vengo a traerte la mayor apertura que se ha hecho hasta el momento de Squad Buster. ¿Qué vamos a abrir? Más de 20 cofres, más de 35 niveles de personajes, más de 12 megas, niveles de piñata, personajes, figuras de la plaza, oro... Todo esto, así que quédate y averigua cuántos niveles vamos a subir y cuántas recompensas vamos a hacer. Quiero que me diga cuánto oro crees que voy a tener al final de este vídeo, cuántos niveles de Liga Squad voy a tener y si crees que soy capaz de conseguir a alguno de mis personajes ultra. Dicho esto, vamos directamente a empezar con el vídeo, chicos. Tengo muchas, muchas ganas, así que vamos a empezar con lo clásico. Primero de todo, el cofrecito que tenemos aquí, el cofre de la plaza, que nos va a dar unas brujitas, unas llaves y creo que ha sido un dado. No ha estado mal, no ha estado mal para empezar. No me quejo, me ha parecido realmente interesante. Vamos a seguir recogiendo la misión del día, que nos va a dar un cofre común bastante super grande. No está nada, nada mal para ser el segundo cofre con ocho mercaderes. Menuda, menuda locura. Bien, aquí nuestra amiga Atara, que nos va a dar dos bebés y por supuestísimo un cofre especial que espero sea super grande. Como estamos viendo, nada, pero esto, esto, madre mía. Diez Dynamics. Esto no puede empezar mejor. La verdad, tres cofres de los cuales dos super grandes. A ver, vamos ahora a canjear la piñata, que es lo que tenemos aquí más a mano, que además tenemos dos premios de piñata. A ver qué es lo que nos da, que no estaría mal que nos diera algo de personaje. Nos da cuatro llaves normales, nos da una llave épica y 4.500 de oro. Dos dados. Oye, nada mal este segundo premio, ¿no? Nada, nada mal. Vale, vamos a abrir ahora la piñata de 500. 4.400 de oro. ¡Uh! 23 martillos. Esto es realmente bueno. Cuatro llaves normalitas. Dos llaves de fusión. ¿Y de dónde ha salido este tigre? Dos el tigre. Dos unidades del tigre. ¡Wow! Y eso que la piñata no está terminada de abrir. Vamos a empezar el domingo con bastante fuerza. ¡Bien! Vamos ahora a abrir lo que llevo mucho tiempo queriendo abrir. Bueno, varios días. Que es nuestra recompensa de inscripción. Y nos dan un tigre. Ah, vale. Y lo demás, ¿cómo lo canjeo? Bueno, nos dan una estructura 10.000 de oro. El emoji épico. Y ahora vamos con tres cofrecitos más para hacer seis cofres. Vamos a ver. ¡Uy! Un épico grande. No me voy a quejar. Un épico grande que nos da siete reyes royales. Un especial normalito. No protestamos aquí. Muy, muy bien. Y ahora un común. Un común normalito. Bueno, es normal. Llevamos seis cofres. No podía ser todo maravilloso. Es increíble. A propósito, estas dos ofertas no están nada mal. Pero sobre todo la de 3.49. 3.49 es una oferta bastante suculenta y riconuda. Y riconuda. Bien. Tenemos ahora recompensas que... Canjear de viaje squad. Recompensas de aquí. Y recompensas del pase de gema. Así que vamos a empezar con el cofre épico. Madre mía. Viene súper grande. Viene épico. Súper grande. En el séptimo cofre. Nueve mortis. Madre del señor. Tres mil de oro. Bueno, vamos a tener aquí tickets para jugar 20 días. Vamos con el cofre especial número 8. A ver, grande. No ha sido grande. Será unas seis unidades. Cuatro. Uh, decepciones. Bastante decepción. Mil de oro. Tenemos aquí otro tiquecito de cofre. Otro dos mil de oro. Cofre común. Cofre común. Cofre común. Cofre común grande. Vale. Noveno cofre. Cinco barbaritos. Dos llavecitos épicas. El tercer ticket de cofre. Vamos ya con el cofre número 10 del vídeo. Un cofrecito épico. Que tampoco disgusta. Mira, Reyes Royales nos están saliendo mucho. Selly mágica. La primera vez que me sale de acumular, diría. Así que muy, muy bien. Oro que seguimos acumulando. Vamos con el cofre número 11. Cofre número 11. Grande. Especial. Penny. Penny no está mal, la verdad. Penny no está nada, nada mal. Tres mil de oro. Y Selly mágica. Bien. Cuidado que esto no acaba aquí. Y aunque nos quedan todo esto por canjear. Recordemos que llevamos once, doce cofres abiertos. Vamos a subir todos los niveles de squad. Para ver cuál es la evolución que necesitamos subir. Así que bueno. Aquí tenemos las megas. Ya digo, ahora después hacemos un recuento de todas las que tenemos. Vamos a subir todos los niveles que tenemos. Así que vamos a contarlos. Porque no van a ser pocos. No van a ser pocos. Así que vamos con tres barbaritos. Nada, nada mal. Oye, yo siempre lo digo. Vamos con dos duendes. Ya son cinco niveles por aquí. Vamos con dos Greg. Ya van siete. Madre mía del señor. Tenemos un Colt que sube a super. Pero vamos a contarlo como uno. Son ocho. Bueno. Pues ahora van a ser nueve. Porque este no lo habíamos contado. Vamos con tres primos. Que ya diez, once, doce. Y esto nada más acaba de empezar. Madre mía. Un pollito. Son trece. Dinamite. Que tiene aquí dos. Van a ser quince. Con un super Dinamite. Será dieciséis. Rey Bárbaro. Uno más. Diecisiete. Esto no para. Es que esto no para. Nuestra reina arquera. Que va a ser la número dieciocho. Selly. Que tiene un ejército de Selly aquí. Que nos deja en veintiuno. Más el super que será el veintidós. Madre mía. Es que esto es una locura tío. Veintidós niveles así. Así de una cosa a otra. Veintitrés. Vamos con Nita que nos va a dar el número veinticuatro. Vea. Nos da dos más. Serán veintiséis. Guerrera curandera. Veintisiete. Mavis. Dos más. Que nos permiten evolucionar. Metiéndonos en el nivel número treinta ya de subida. Vamos. Yo creo que vamos a reventar el récord. Nos vamos a treinta y cuatro. Más el mercader. Treinta y cinco. Y nuestro tercer super. Pam. Por fin. Vamos al nivel cuarenta. Nivel cuarenta. Y conseguimos la super evolución de Pam. Ahora esto sí se pone. Esto sí se pone duro mi gente. Cuarenta niveles. Cuarenta. Y no vamos. No vamos ni por la mitad. Dos nivelitos más. Cuarenta y dos. Vamos con dos más. Cuarenta y cuatro. Matón que nos va a dar uno. Cuarenta y cinco. Penny que nos da cuatro. Cuarenta y nueve. Y chica tanque uno. Cincuenta niveles. Cincuenta niveles. Mi gente. Pero esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí porque aquí tenemos más recompensas para abrir. Así que lo dejamos en cincuenta niveles. Y nos vamos a abrir nuestro cofre. Número doce creo. Vamos a ponerlo en doce. Si no es el trece. Que nos da un especial. Un especial grande. No está mal. Cinco maguitos. Me parece perfecto. Vamos con un cofre épico. A ver que me das. Un rey. Épico super grande. Un rey bárbaro. Un rey bárbaro me tienes que dar. Un rey bárbaro. Antes lo pido. Antes me lo dan. Madre mía. Rey bárbaro. Perfectísimo. Hemos abierto el doce. Hemos abierto el trece. Vamos al catorce. Especial. Especial grande tío. Pero esto es real. Esto es brutal. Mira montapuerquitos. Montapuerquitos. Vamos con el quince épico. Que va a ser grande. Se confiaba al cien por cien. Perfectísimo. Vale. Ya hemos abierto. Y antes del pase de gema. Volvemos aquí. Llevamos cincuenta niveles. Ahora será cincuenta y uno. Con este montapuerquitos. Será cincuenta y dos. Y con el rey bárbaro. Cincuenta y tres. Que locura. Vale. Está claro. Está claro lo que voy a buscar. Y es que con la evolución. Con la evolución. Vamos a buscar el único personaje. Que nos falta por subir. Porque el rey royal. No va a ser. Y es nuestro rey bárbaro. Que lo conseguimos subir. A rey bárbaro super. Wow. Cincuenta y tres niveles. Más de quince cofres. Y aún. Queda. Doce mil. Tres brujitas kitsune. Otro cofre épico. Número dieciséis. Estoy flipando. Épico super grande. Épico super grande. Wow. Perfecto. Pues nada. Nueve curanderas guerreras. Como el que no quiere la cosa. Vamos con el cofre número diecisiete. Pero alguien me explica. ¿Qué está pasando? Pam. Ocho pam. No entiendo nada. No entiendo absolutamente nada. Os lo prometo. Tres llaves de fusión. Venga. Venga. El cofre de dieciocho. Venga. Perfecto. Especial super grande. Especial super grande. Otro más. Otro más. Nueve penis. Estoy flipando. Estoy. Malditísimo. Flipando. Ya no puede quedar nada más. ¿No? O sí. Más de veinte cofres. Tío. Más de veinte cofres. Más de veinte cofres. Y otro épico grande. Otro. Mira. El rey bárbaro. El rey bárbaro. Que ha dicho. Hoy. Hoy yo tenía que evolucionar. Hoy yo tenía que evolucionar. Y un especial grande para el cofre número veinte. Y nuestras últimas selis mágicas. Y dirás. Ya está. ¿No Samuel? Ya has llegado. Y te diré. No. No. Porque en lo que estábamos aquí. Abriendo más de veinte cofres. Mira que está saliendo ahí la pantalla diciendo. Mayday. Mayday. Lo dejamos en cincuenta y tres niveles. Con este rey bárbaro. Será el cincuenta y cuatro. Cuidadito. Con esta guerrera curandera. Será el cincuenta y cinco. Con el mago. El cincuenta y seis. Y pam. Evolucionadísima. Será el cincuenta y siete. Que nos ha permitido de nuevo. Obtener. La recompensa de cinco mil monedas de oro. Menuda auténtica locura. No sé ni lo que me han dado. Me han dado. Me han dado algo. Ah bueno. El iconito de Squad Buster Global. Y aquí. Ah claro. Por supuestísimo. Espérate que aún faltan un par de cosas. Nuestra estatua. Por fin podemos colocarla. Vamos a colocarla. Aquí mismamente. Si después la podemos cambiar. Muy bonita. Tendré que decir. Muy muy bonita. Y ahí están las piñatitas. Mi gente. Una cosa muy importante. Este vídeo. Ha costado unos días de preparación. No canjear recompensa. La única recompensa que he canjeado sin querer. Ha sido pues la super oferta. Esta perola que te daban gratis. La verdad. Ha sido muy muy guay. Y os tengo que agradecer. A todos. Por el apoyo. Que estáis dando. Está siendo realmente abrumador. E increíble. Lo digo de verdad. Me parece. Me parece increíble. Os tengo que agradecer. A todos los que estáis utilizando. El código. SAMU LIMA LIMON. En la tienda. Solo por apoyar. O solo comprando. Me estáis ayudando. Un montón. Para hacer todo este contenido. Y hoy domingo. Deciros que esto acaba. De empezar. Muchísimas gracias. Preparados para todo. Lo que estoy preparando. En el canal. Porque esto se queda. En poco. Con lo que voy. A traeros. Dicho esto. Espero que os haya gustado el vídeo. Tanto como me ha gustado a mí. Porque me ha parecido. Una auténtica locura. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Bye bye.